En el campo de fútbol del Evangélico, situado en el Chenillet, barrio conflictivo y deprimido de Torrent, Valencia, nos encontramos a un exfutbolista del Levante, Valencia, Celta, Villarreal, Newcastle, Liverpool y Real Zaragoza. Fue precisamente en el equipo maño la temporada pasada cuando dijo basta y se retiró. Sus declaraciones nos sorprendieron a todos. Lo dejo porque no quiero ser un inválido. Su historia estremece. Pasó por psicólogos psiquiatras cuando su rodilla estalló. Yo me la rompí contra el United, un partido en casa. Empecé a tener muchos problemas, me molestaba, me decían que no tenía nada y bueno, al final la rodilla hinchada. Claro, al final me decían que era todo psicológico, empecé a tener un poquito de ansiedad también. Me iba a entrenar, me mareaba, me molestaba hasta caminando con 30 años. Fue un calvario. Decidió con 31 años dejar el Real Zaragoza y pasar del césped a los despachos como representante y empezar de cero. Una nueva vida, como hizo su padre, presidente del Evangélico, club que dirige junto a Javi. Su objetivo es sacar a los chicos de la calle, apartarles de los robos, peleas, delincuencias y drogas. Algo que conoce bien el padre de José Enrique, que también fue drogadicto. Vengo de una familia rota. Mi padre nos abandonó cuando se separó de mi madre y yo no lo vi desde los nueve años y siempre he tenido en mi corazón. Mi padre pasa de mí. Entonces el trabajar con estos niños, que muchos están en la situación que yo estaba, pues para mí es una bendición muy grande. Caí en el mundo de la droga, estuve en la cárcel varias veces, en el psiquiátrico. Yo en la cárcel y decía, ¿por qué yo tengo que sufrir todo esto? ¿Y por qué he tenido que caer en la droga? ¿Y por qué no he tenido un padre? Y ahora entiendo el propósito. Cuando yo hablo con estos niños, que estos niños no tengan que pasar por donde yo he pasado. Es un privilegio estar aquí. Pero José Enrique, al poco tiempo de dejar el fútbol, un buen día le empezó a doler la cabeza y ver doble. Le descubrieron un tumor cerebral raro detrás de un ojo. Empezaron a darme temblores ahí de miedo, de... Fue un impacto porque claro, yo sabía que algo ya cuando la visión no la tenía bien, porque veía doble, algo pasa aquí. Es un tipo de tumor que está en el cartílago del cerebro y me dijo eso, que podía completamente no recuperar la visión que había tenido antes. Cualquier fallo, cualquier cosa, pues me podría haber quedado la operación. Que eso, los riesgos antes de operarme, pues él me lo dijo, que podía pasar. Ha sido un proceso duro. Y luego, en lo personal, pues nos ha unido mucho como familia. Ahora, siempre que puede, viene al evangélico para echar una mano junto a Javi y su padre, que es su gran ejemplo para salir de situaciones difíciles. Cuando yo ya nací, mi padre ya había cambiado. Los que han vivido más han sido mi hermana Andrés y mi hermano Salva. Mi padre era un fenómeno de los fenómenos fenómenos. Él ahora es un ejemplo para gente que, como aquí, niños que no tienen mucho y él está muy contento aquí. A mí me ha pasado un poco en el tumor también, que yo creo que al final todo pasa por alguna razón, ¿sabes? A mí la realidad es que esto me ha ayudado, me ha hecho crecer como persona. Desde pequeñito quería ser futbolista, lo fui. Encima jugaba en grandes equipos. jugaba la Champions y sido capitán del Liverpool, que eso siempre lo tendría ahí, teniendo todo esto y aún así, pues no era feliz. Y ahora, pues vivo el día a día. Hay que disfrutar el día a día porque la realidad es que mañana no sabes dónde vas a estar y yo soy un privilegiado, la verdad. Señor, te bendiga mucho. Estamos en contacto.